También los chimpunes de CR7. CR7 con esos chimpunes pudiste haber hecho la diferencia en la Eurocopa. Continuando con nuestra aventura aquí en las alturas del distrito de Chorrillos en la ciudad de Lima. Ahora nos dirigimos a esta partita de acá de arriba que es la parte central del morro solar aquí en la ciudad de Lima. No sé si este sea el acceso adecuado para entrar pero por lo menos están haciendo trabajos de refacción. Esperemos que nos dejen pasar y poder grabar un poco más de esta aventura aquí en las alturas del distrito de Chorrillos. Pues por lo menos acá tenemos escaleras ya que para llegar al Cristo del Pacífico fuimos por la parte de atrás del cerro. Y pues así terminamos bastante agotados. Pero igual lo vale para poder llevarles a ustedes más y más contenido de calidad aquí en este melecanal SAC Atac. Bueno amigos aquí estamos ya dentro de la parte central del morro solar. Así nos dejaron pasar aunque están haciendo trabajos de refacción lo cual me parece extremadamente bueno. Deberían hacer eso en todas partes, en todos los distritos de Lima, de todo el país y del mundo para preservar lugares así como estos arquitectónicos, históricos. Para que se siga preservando en el tiempo y muchas personas más puedan saber y conocer más de ellos. Igual de acá podemos apreciar gran parte de la ciudad de Lima, bueno en este caso el distrito de Chorrillos. El mar peruano, el océano pacífico, el mar de Grau. Y como ya les mencioné hace un momento también me hace acordar bastante cuando subimos al morro de Arica. Es casi casi similar. Pero son dos países distintos, dos historias distintas. Que si quieren ver ese video también lo pueden encontrar en el canal. Está en nuestro video de mi estadía en Arica. Bueno el día de hoy al parecer hay una visita de algún colegio del distrito aquí en el morro solar. Me parece genial que deberían hacer esto más a menudo para que puedan saber más de la historia de su distrito y de los lugares arquitectónicos e históricos como este. Para que puedan dar a conocer a más personas la historia de su ciudad, de su distrito, de la localidad en donde vivan. Al igual que en la parte anterior del Cristo del Pacífico está totalmente descuidado, algo abandonada se podría decir. En esta parte del morro solar también pues pueden se mostrar posura. Pero supongo que es porque están haciendo trabajos de refacción. Espero que quede muy bonito todo y puede ser aún más atractivo de visitar. Encontramos también los chimpunes de CR7. CR7 con esos chimpunes pudiste haber hecho la diferencia en la Eurocopa. Bueno y hemos llegado aquí a la parte central donde se estaba mencionando. Sí efectivamente pues este tipo de monumentos se erigen para poder conmemorar a los soldados caídos en batallas. Como podemos apreciar acá tenemos los nombres de algunos de ellos. Generales, coroneles, sargentos mayores, tenientes coroneles. Y acá un indicativo de lo que fue esta batalla en que sucumbieron estos héroes de la patria. La nación a sus héroes, heroicos, defensores caídos en las batallas de San Juan y Miraflores el 13 y 15 de enero de 1881. Honor y gloria a quienes se lo merecen, defensores de la patria. Y acá tenemos otra placa en donde menciona el Perú a los heroicos soldados de su ejército que sucumbieron gloriosamente el 13 de enero de 1881 en defensa de su honor y soberanía. Acá tenemos algunas placas también de lo que fuesen las batallas de San Juan y Chorrillos el día de hoy como les mencioné hay un par de colegios que van a hacer un tour por acá. Una visita académica para conocer más la historia de aquí del Morro Solar. Por allá los chicos se van, ahí están sus buses. Y pues nosotros ya estaremos regresando en otra oportunidad por aquí ya viendo este lugar totalmente refaccionado y listo para contarnos muchas más historias. Bueno amigos hasta aquí ha llegado el final de este video, ya estamos un poco agotados de nuestra caminata y de nuestra subida más que todo hasta aquí. Pero lo vale para poder llevarles como les mencioné más y más contenido de calidad para ustedes. Esperando que el video se ha decidido de su agrado, su fiel servidor se despide y nos vemos en un próximo video. Chau chau.